Tenemos la noticia de una nueva minicaja y tenemos las filtraciones del deck de estructura para los DDDs Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y hoy se nos bombardea con mucha información nueva acerca de lo que se aproxima al juego Básicamente todo para hacer el deck de Rage y acaba Así que hoy empezaré con un video rápido simplemente para decir las cartas nuevas del siguiente deck de estructura Estructura EX DDD Apocalypse Si digo alguna de extra, una disculpa, siempre digo desde más Y bueno aquí ya tenemos la confirmación de que efectivamente van a reimprimir el Slime Una de las cartas que decía que tenían que reimprimir al igual que uno de los contratos SR Por lo menos uno de los contratos, esperaba porque fueron los dos Pero al final solo reimprimieron el contrato con la puerta, el cual es lo más importante de hecho Así que está bien, es más o menos lo que esperaba de Konami Por lo menos tenemos las dos cartas más importantes ya reimpresas Ya no tienen que regresar a las cajas viejas por ellos Si al caso quisieras un contrato que hace la fusión pues Si tendrías que regresar pero tal vez nada más una copia, dos copias Y bueno también reimprimieron el SR, el Sincro SR que está muy bien Un tocó en el cantante de nivel 3 y los dos monstruos de nivel 7 Que también creo que considero importante para que lleguen De todas maneras son cartas R's y N's entonces no hay tanto problema Si se podrían conseguir rápidamente cuando buscaras una sola copia del otro contrato En caso de Y ahora si nos vamos a lo que son las nuevas cartas La primera, la carta insignia de la estructura DDD Chaos King Apocalypse De hecho cuando dije la noticia de esta cosa Ya sabía que el nombre era DDD Apocalypse El problema es que no pensaba que fueran a poner a este wey Dije no, seguramente va a ser el otro vato El que sea la insignia, bla 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 Pero no, si fue este wey la insignia de la estructura Su escala es de 4 Y lo que hace como efecto mágico es que puedes desterrar dos monstruos de DDD Desde tu cementerio Convoca de modo especial esta carta desde la zona péndulo Ok, muy bien Si necesitas usarlo para hacer una invocación Y usarlo como escala péndulo Lo puedes usar sin ningún problema Y ya posteriormente lo sacas como monstruo también No está mal Y como efecto del monstruo dice Durante el turno de tu oponente Si esta carta está en tu mano o cementerio Puedes seleccionar dos cartas de magia o trampa boca arriba que controles No puedes convocar de modo especial monstruos Por el resto del turno Excepto monstruos demonio Según yo todos los DDD son demonios También destruye las cartas seleccionadas Y si lo haces Convoca de modo especial esta carta Esto es un efecto rápido Entonces creo que puedes encadenarlo Si te va a destruir tus cartas de magia y trampa Tú puedes encadenar Destruir tus propias cartas Y así ya invocarlo Y aprovechar tus recursos Solamente puedes usar este efecto una vez por turno Ok, no está mal Pero meh Creo que lo único es que es otro péndulo de DDD Con tres D's Y si la habilidad efectivamente es para solamente péndulos con tres D's Pues este sí será algo importante Por eso para los que no han visto ese video Donde menciono la habilidad Links en la descripción Ahí también hay otra carta de trampa Que no viene ni en la minicaja Ni en la estructura Suponemos que va a ser por su vida de nivel Luego tenemos DDD Proud Calibur Escala péndulo 6 Y su efecto mágico es una vez por turno Puedes pagar 500 puntos de vida Luego seleccionar un monstruo boca arriba Contra tu oponente Este pierde 500 de ataque Incluso si deja el campo Perdón, si esta carta deja el campo Al menos que tengas una carta de D en tu otra zona péndulo La escala péndulo de esta carta se convierte en 5 Eh, no es el gran cambio Digo, sí, sí afecta Pero la verdad es que creo que no se va a usar como escala Por cierto, es de nivel 5, 2000 de ataque Como efecto de monstruo tiene que cuando esta carta es invocada de manera normal Puedes añadir un monstruo péndulo de oscuridad boca arriba en tu extra deck a tu mano Eh, tampoco es tan guau Creo que esta no se va a usar Luego el siguiente monstruo DDD Proud Ogre 6 estrellas, 2300 Su escala es de 8 Ya está más decente Y una vez por turno puedes pagar 500 puntos de vida Luego seleccionar un monstruo de D que controles Este gana 500 de ataque Incluso si esta carta deja el campo Al menos que tengas otra carta de D en tu otra escala péndulo La escala péndulo de esta se convierte en 5 Aquí sí Aquí sí ya es más decente su escala Entonces si se convierte en 5 Ya es un gran golpe Y este es mucho mejor Y con efecto de monstruo Es que cuando esta carta es invocada de manera normal Puedes convocar de manera especial Un monstruo péndulo de oscuridad Que esté boca arriba en tu extra deck Pero este tiene efectos negados También no puedes convocar de manera especial Monstruos por el resto del turno Excepto monstruos de D Muy bien Mucho mejor el efecto Tanto como magia Como monstruo Y luego tenemos El Exit Wave King Caesar Dos monstruos de nivel 4 De tipo demonio No es genérico Solo para demonios Y dice Durante el turno cualquier jugador Puedes desacoplar un material Exit De esta carta Al final de la batalla Bueno al final de la battle phase Más bien Convoca de modo especial Desde tu cementerio Tantos monstruos destruidos este turno Como sea posible Pero durante la próxima stand by phase Recibes mil puntos de daño Por cada uno de esos monstruos Que se hayan convocado de manera especial Por este efecto Esta carta es enviada del campo al cementerio Puedes añadir un contrato oscuro Desde tu deck a tu mano Puedes usar cada efecto una vez por turno Ok no está nada mal Revive Aparte tiene efecto en caso de que se vaya al cementerio Está muy bien Y por último tenemos DDD Contract Change Ojo esta carta también ya está Dentro de la mini caja Así que no es la gran cosa aquí Pero vamos a mencionarla de una vez Cuando un monstruo de tu oponente Declara un ataque Activa uno de los siguientes efectos Destierra un monstruo DDDD 3Ds Desde tu cementerio Y si lo haces El monstruo atacante Pierde ataque igual Al ataque del monstruo desterrado Ok está muy bien Y más que los DDDs Tienen varios monstruos Con decente ataque En el cementerio siempre Entonces si los vas a dejar Muy débiles Y la otra es que puedes añadir Un monstruo de nivel 4 O menor DDD Pero que sea péndulo Desde el deck a la mano Ok también está bien Lo malo es que es carta de trampa Nada más se puede activar Cuando te ataca Entonces Esto es lo que lo hace No tan bueno Pero si ambos efectos Los considero decentes Y listo Estas son todas las nuevas cartas Que tenemos Para este deck de estructura Díganme que opinan En los comentarios Creen que los DDDs Vayan a hacer algo poderoso Creen que no vayan a hacer nada En el meta Recuerden que también tenemos La habilidad Links del video En la descripción Y luego les saco el video Con mi opinión Acerca de la nueva mini caja Bueno en parte eso era todo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó También no olviden suscribirse al canal Para no perderse de más videos De Yu-Gi-Oh! Duel Links Más filtraciones Más noticias Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!